Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes, soy tu hermana Hermes Félix y hoy te invito a acompañarnos en este contenido de vida integral que lo hemos preparado con mucho amor para el crecimiento espiritual y en todas las áreas de tu vida, para ti y para mí, acompáñanos. Vamos a una brevísima pausa mis hermanos y retornando venimos con una entrevista espectacular con nuestra amiga y hermana la periodista Loreny Solano donde compartimos su testimonio de vida, regresamos.